Internet constituye un multiplicador de las redes de distribución. Permite a un pequeño productor situado en una aldea en una provincia de China el poder colocar sus productos en el mercado y distribuirlos de manera global. Y además beneficiándose del anonimato de Internet. Con lo cual constituye un problema muy importante. Hay un factor añadido y es que el consumidor no puede visualizar el producto, no lo puede tocar, con lo cual muchas veces el consumidor compra a sabiendas que está comprando un producto probablemente falso debido a la diferencia de precio y en otras ocasiones lamentablemente el consumidor no lo sabe y se encuentra con una sorpresa muy desagradable a la hora de recibir el producto. De ahí que sea tan importante mantener la marca, de ahí que sea tan importante el etiquetado y de ahí que sea tan importante la sensibilización de consumidores y legisladores por otro lado.